Sé que estás cansado de luchar y has dicho, no puedo más, Señor. Piensas que al decirlo es porque todo se derrumbó para ti. Pero quiero que sepas que al decir, no puedo más, Señor, solo activa algo a tu favor. Señor, que Dios pelee por ti. Tú pelea mis batallas, descanso en tu presencia. Mi Señor, yo me rindo por completo. Traté de resolverlo, pero no pude, Dios. Tú me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Tú me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Hoy a ti cantaré Esperanza de vida eres tú Hoy a ti cantaré Mi salvación y mi refugio Tú pelea mis batallas Descanso en tu presencia Descanso en tu presencia, mi Señor. Mi Señor, yo me rindo por completo. Traté de resolverlo, pero no pude, Dios. Tú me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Y tú me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Hoy a ti cantaré Hoy a ti cantaré Esperanza de vida eres tú Hoy a ti cantaré Mi salvación y mi refugio Mi refugio Mi refugio Mi refugio Mi refugio Mi refugio Hoy a ti cantaré Hoy cantaré, esperanza de vida eres tú, hoy a ti cantaré, mi salvación y mi refugio, refugio. Tú pelea mis batallas, descanso en tu presencia, mi Señor. Gracias por ver el video.